cosas a la vez, pero no, güey. No te prestó atención. De hecho, yo no puedo hacer cosas a la vez. No me puedo. No me puedo. ¿Te cogería black? En realidad, sí, güey. Y las mujeres sí. De hecho, sí, las mujeres sí pueden. Y eso no es sexista. Eso no es sexista. Las mujeres sí pueden. O sea, está aprobado porque, o sea... Sí. Son más buenas para capacidades sociales. No, aparte, está como... ¡Cállate! Por ejemplo, yo he hablado, o sea, con una mujer mientras ella está haciendo el aseo, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, está tanto... Güey, es que es un caso real, güey. Está cocinando. Sí, está cocinando. De casualidad entra un hijo. Cocina mientras barre, mientras llaman los trastes. Es que sí es en serio. Curruca al niño. Está venciendo y le han atado las agujetas con los dientes a un güey. ¡Ah, hijo de tu chingada! Está cocinando el marido. Mejor di que es una doctora, o una presidenta. Ok, digamos, ¿no? Mientras está lavando los platos. ¿La presidenta está cocinando? Los van a matar. Los van a matar. El joker. El joker. Oigan, fíjense que esto estaba en el solo, ¿eh? Esto estaba en el solo. Es una c...